La cantante Demi Lovato asegura estar feliz con su soltería y que aunque está abierta al amor con cualquier género, le gusta pasar tiempo sola, publicó E! News. La cantante de Tell Me You Love Me y Échame la Culpa junto con Luis Fonsi está actualmente de gira con DJ Khaled y confesó que continúa ajustándose a su vida de soltera. No estoy sufriendo porque estoy sola. Hubo muchos años en los que estuve en una relación y no estaba aprendiendo sobre mí misma. Ahora estoy aprendiendo lo que me gusta, lo que necesito y lo que quiero, admitió Lovato, que dio mucho de qué hablar por su relación pasada con Wilmer Valderrama. Demi también especificó que quien sea su próxima pareja le debe de tratar como una reina. Además reveló que ella está dispuesta a encontrar el amor en cualquier persona, sin importar su género, o sea, ¿qué podría hacer con un hombre o una mujer? Soy muy flexible y creo que el amor es el amor. Lo puedes encontrar en cualquier género. Me gusta la libertad de ser capaz de ligar con quien yo quiera, explicó.